El gobierno de Benito Juárez inició la segunda fase de la campaña Ahorres cuando paga tu predial 2022 para apoyar con 10% de descuento a los ciudadanos desde el 1 al 31 de diciembre. Sobrayó que las personas con discapacidad, pensionados, jubilados y con su credencial del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, INAPAM, antes INCEN, reciben 50% menos en el pago de su contribución hasta el 28 de febrero, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Informó que para facilitar la regularización de los ciudadanos, el gobierno municipal ofrece un 50% de descuento en recargos y 100% en multas de impuestos predial de años anteriores, así como 50% menos en derechos en el cambio de propietario.